Oye mi gente, no sé ustedes, pero yo quiero un cocktail Sex, sex, sex on the beach Sex on the Beach ¿Listos a la fiesta? Si no estás listo, prepárate Todos juntos, las copas al cielo Se brinda por los buenos momentos Y los buenos amigos Por los clubs, los discos Y las fiestas de todo el mundo A todos, donde quiera que estén ¡Tomamos! ¡Es aquí la fiesta! Caipirinha, Cuba, Libre, Long Island Martini, Champagne, Mojito Tequila, boom boom, tequila, boom boom Tequila, boom boom, tequila, boom boom Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba, para abajo, para centro y para adentro Sex, sex, sex on the beach Dame más Sex, sex, sex on the beach ¡Tomamos! ¡Ahora! ¡Así me gusta! ¡Tomamos! ¡Ahora! ¡Ahora los chicos! ¡Tomamos! ¡Ahora! ¡Ahora las chicas! ¡Tomamos! ¡Ahora! Ok, ¿Quién quiere otro cóctel? ¡No te pares! Recuerda, si tomas más fiesta ¡Atención! Uno, dos, uno, dos, tres ¡Tómalo! Caipiroca, piña, colada, margarita, daquiri, chistoni, chumpito Tequila, boom boom Tequila, boom boom Tequila, boom boom Tequila, boom boom Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba, para abajo, para centro y para adentro Sex, sex, sex on the beach Sex, sex, sex on the beach ¿Así me gusta a mí? Sex, sex, sex on the beach Para arriba Sex, sex, sex on the beach Para abajo Sex, sex on the beach Para arriba Sex, sex on the beach Para arriba, para abajo, para centro y para adentro Sex, sex, sex on the beach Sex, sex, sex on the beach Y como dice, esta es la noche Se toma hasta las seis de la mañana Oye, oye, no sé ustedes Pero yo quiero otro cóctel Ha, ha, ha La хорош Gracias por ver el video.